Dispuesto estoy a escuchar Tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva en mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir Tu bendición, tu sanidad Mi corazón necesita más de ti Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar En señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre exaltar Mi Jesús Dispuesto estoy a escuchar Tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva en mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir Tu bendición, tu sanidad Mi corazón necesita más de ti Confíame de tu misión Para vivir en santidad Para vivir en santidad Solo deseo adorar 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 Mi Jesús Confíame de tu misión Confíame de tu misión Para vivir en santidad De vos mis manos levantar Mi voz, mis manos levantar En señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar Quiero postrarme ante tu altar Para tu nombre adorar Mi Jesús Mi Jesús Confíame de tu misión Confíame de tu misión Para vivir en santidad Solo deseo adorar Y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar En señal de rendición Quiero gozarme ante tu altar, para tu nombre adorar Quiero gozarme ante tu altar, con la gloria y honra sea a ti Jesús Dispuesto estoy a escuchar tu corazón Mi amado Dios, aquí estoy Mi amado Señor